Hey que tal amigos como estan? Yo soy el vecino y hoy vamos a ver una levantada que han estado pidiendo en el top 5 de levantadas espectaculares que subimos hace bastante tiempo Si no tienen idea de lo que estoy hablando, acá abajo en la descripción les voy a dejar el link del video para que lo puedan checar No olvides regalarme ese poderoso like para que podamos continuar con esta majestuosa sección llamada levántala como crack Y bueno amigos sin más que decir empecemos con este video Como una recomendación esta jugada es bastante compleja pero te aseguro que si la practicas te saldrá cuando tu quieras Como primer paso vamos a darle un toque con el taconcito de nuestro pie dominante en medio del balón No muy arriba porque si no lo podemos aplastar hacia abajo y no muy abajo porque si no lo podemos levantar Exactamente en medio amigos para que así el toque pueda ser dirigido perfectamente Después de hacer el primer paso cuando el balón esté en movimiento enseguida vamos a levantarlo con la parte del empeine de nuestro pie no dominante Para que así el balón se pueda levantar y podamos continuar para el tercer paso Para el paso número 3 combinaremos el paso número 1 con el paso número 2 y como resultado obtendremos esta gran jugada Si ya tienes profesionada la jugada del paso número 3 ahora lo que sigue es que el balón cuando esté en el aire Vamos a dar una pequeña vuelta sobre nuestro propio eje y enseguida recibiremos el balón dominando como todo un campeón Un tip que te doy para esta jugada es que a la hora de levantar el balón lo levantes a una altura considerable Y también amigo cuando des la vuelta la des un poco rápida para que así no se te complique esta levantada espectacular Recuerden practicar esta levantada para que puedan sorprender a sus amigos o hasta a la chica que te gusta Si quieres recibir un cordial saludo de los titanes no olvides compartir este o uno de nuestros videos con el hashtag titanes saludenme Solo en twitter amigos para que así puedas recibir un cordial saludo de nosotros en un próximo video Si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y actives esa campanita para que seas uno de los primeros en ver nuestros increíbles videos Y bueno amigos hemos finalizado este increíble video Yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video Bye Bye